Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, retomando el tema que habíamos iniciado la clase anterior, recordarán que el título del tema en estudio es el diseño a flexión compuesta. Y también recordarán ustedes que había mencionado que el diseño a flexión compuesta, a flexión simple y a flexo compresión es similar el comportamiento de un elemento estructural sometido, ya sea a flexión compuesta, flexión simple o flexo tracción, es casi casi idéntico. Con algunas pequeñas diferencias como lo vamos a ver más adelante. Pues bien, nosotros damos inicio a esta parte desarrollando el procedimiento para el diseño a flexión compuesta. Bueno, eso ya lo habíamos iniciado la clase anterior y pues hoy vamos a continuar. Continuaremos lo que vimos la clase de ayer. Bien, diseño a flexión compuesta o también se denomina compresión con gran excentricidad. Bien, para la descripción de este tema agarro como modelo una viga, un elemento estructural de carácter lineal y de sección rectangular. Asumo que un extremo de este elemento se encuentra empotrado y el otro extremo se encuentra libre. Justamente en el extremo libre es que nosotros vamos a aplicar las solicitaciones actuantes. Que con respecto al eje longitudinal baricéntrico habíamos visto que las solicitaciones actuantes son un momento flector más un esfuerzo normal de compresión. También habíamos mencionado que de acuerdo a la norma americana inicialmente empezamos a trabajar con las solicitaciones nominales. O sea, ahí en pantalla pueden ver el momento flector nominal y el esfuerzo normal nominal. Donde hay que hacer hincapié en que el esfuerzo normal de compresión es tal que la línea de acción de este vector coincide con el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estamos analizando. Bueno, bajo estas cargas o bajo estas solicitaciones se observa que el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal. De manera tal que en este caso del eje neutro para arriba la sección transversal ha de estar comprimida. donde en esa zona comprimida el hormigón reacciona inmediatamente con tensiones las cuales genéricamente las llamamos sigma C. Y además la ubicación del eje neutro que se mide desde el borde comprimido viene definido por la letra C. Ese es el eje neutro denominado eje neutro verdadero. Luego, en la zona traccionada imprescindiblemente debe ir barras de acero ya que se asume que en el momento de la rotura, en el momento en que la viga llega a un estado límite último, el hormigón por debajo del eje neutro se encuentra fisurado, por lo tanto, incapaz de aportar a la resistencia en la zona traccionada. De ahí que no queda otra que colocar barras de acero en la zona traccionada para que ellas se encarguen de soportar las tracciones producidas por las solicitaciones actuantes. Y luego, en la zona comprimida, como mínimo, se debe colocar una barra en cada esquina. Bueno, prosiguiendo, ahí está uno de los ejes principales de inercia que define que la sección transversal es simétrica. Bien, debido a las solicitaciones actuantes, el momento y el normal, a la armadura traccionada le llegan fuerzas de tracción. Pues bien, el material reacciona, reacciona con fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y justamente eso es lo que estoy mostrando en la pantalla. Las fuerzas de reacción que aparecen en la armadura que se encuentra por debajo del eje neutro. Con respecto a la armadura que está en la zona comprimida, pues esa armadura, esa armadura es sometida a compresión. El material reacciona y lo que estoy mostrando son justamente las reacciones. Entonces, en resumen, hasta este momento, M sub N y N sub N son las solicitaciones actuantes. Y luego, el resto son solicitaciones resistentes. Ahí está el diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, que es una solicitación resistente. Las fuerzas en la armadura comprimida, las fuerzas en la armadura traccionada, que son las solicitaciones resistentes. Pues bien, completando esta figura vamos a llamar C sub SI a cada una de las fuerzas que hay sobre la armadura comprimida. Y C sub C, llamaremos C sub C a la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Pues bien, V es el ancho de la sección transversal, H es la altura total, completando las dimensiones geométricas, también tenemos ahí lo que habíamos denominado la altura útil o la altura eficaz, que es la distancia que hay del maricentro de la armadura traccionada al borde comprimido. Luego, también tenemos los recubrimientos mecánicos. R1 es el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, o sea, la distancia del maricentro de esta armadura al borde inferior. Y con respecto a la armadura comprimida, ahí está su correspondiente recubrimiento mecánico. Pues bien, de a poquito nos tenemos que ir familiarizándonos con esta terminología y con esta nomenclatura, que es la nomenclatura que utiliza la norma americana ACI. bueno, y luego completando la diferencia entre la altura útil y el eje neutro da como resultado esa distancia del eje neutro al maricentro de la armadura traccionada voy a tener D-C. Bueno, con la finalidad de simplificar los cálculos en este método de diseño resulta que con la finalidad de trabajar con tan solamente el esfuerzo normal empezamos calculando el subsego en la excentricidad inicial o de primer orden de manera tal que utilizando esta excentricidad ya puedo trabajar con tan solamente el normal y no tomar en cuenta el momento pero no es cuestión de borrar el momento de ninguna manera resulta que para que el equilibrio estático no quede alterado y si quiero trabajar con tan solamente el esfuerzo normal pues al esfuerzo normal le tengo que asignar esta excentricidad el sub cero por lo tanto el esfuerzo normal que inicialmente se encuentra a lo largo del eje longitudinal baricéntrico y dado que el momento flector es positivo en este caso entonces a este esfuerzo normal le voy a dar esta excentricidad lo voy a mover transversalmente y en este caso ese movimiento tiene que ser hacia arriba ya que el momento es positivo si fuese negativo ese movimiento tendría que ser transversalmente hacia abajo entonces ahí está el esfuerzo normal y su correspondiente excentricidad es sub cero entonces este es el esquema que nosotros vamos a utilizar para la deducción de las ecuaciones de diseño correspondientes a flexión compuesta ahora en cuanto a los recubrimientos mecánicos R1 y R2 en este proceso se asume que R1 es igual a R2 por lo tanto si R1 es igual a R2 entonces la distancia del eje longitudinal baricéntrico al baricentro de la armadura traccionada ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 y finalmente yo necesito también conocer la distancia que hay del esfuerzo normal N sub n a el baricentro de la armadura traccionada necesito esa distancia que le voy a llamar E sub 1 donde finalmente de este gráfico podemos observar que E sub 1 no es otra cosa que E sub 0 más D menos R2 sobre 2 bueno ahora en esta diapositiva observemos que el diagrama de tensiones de compresión es el diagrama parábola rectángulo que ya habíamos explicado en una anterior clase la norma americana no trabaja con el diagrama parábola rectángulo sino con el diagrama rectangular como lo vamos a ver ahora ahora visto de costado visto de perfil la viga embolada ahí están las armaduras toda viga de hormigón armado lleva barras de acero cerca de sus extremos y luego ahí está el eje longitudinal baricéntrico y las solicitaciones actuantes donde como decía hace un momento el esfuerzo normal en principio está actuando a lo largo del eje longitudinal baricéntrico pues bien acá voy a repetir lo que mencioné lo que expliqué lo que había descrito en la anterior diapositiva pero esta vez asumiendo que el diagrama de tensiones de compresión es rectangular bueno ahí está la posición del eje neutro de ahí para arriba está comprimido y el hormigón reacciona con tensiones uniformes ese es el diagrama rectangular simplificado que utiliza la norma americana para el diseño a flexión compuesta donde sigma c es la tensión del hormigón luego ahí está la posición del eje neutro resulta que esta vez no trabajamos con el eje neutro verdadero sino con el eje neutro denominado eje neutro ficticio que viene representado por la letra A mayúscula prosiguiendo por debajo del eje neutro está todo traccionado por lo tanto ASUBS1 es la armadura traccionada por encima del eje neutro hay también armadura esa ha de ser armadura comprimida pero antes de ello la armadura traccionada es sometida a tracción por las solicitaciones actuantes pero a toda acción hay una reacción y lo que estoy mostrando para la armadura traccionada es la reacción al cual lo identificamos con la letra T que significa tracción que la armadura está sometida a tracción ahora por encima del eje neutro tenemos la armadura que está comprimida estas solicitaciones le hacen llegar una fuerza de compresión pues el material reacciona con una fuerza de igual magnitud pero de sentido contrario el cual lo identificamos con esa nomenclatura C sub S luego con respecto a la reacción del hormigón que son estas tensiones su resultante la resultante de las tensiones del hormigón le vamos a llamar C sub C y ahora completando las dimensiones geométricas en esta figura ahí está la altura útil ahí está el recubrimiento de la armadura traccionada el recubrimiento mecánico el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida por lo tanto ahora la distancia entre ambas armaduras es de menos R2 prosigo luego en cuanto a la resultante de las tensiones de comprensión en el hormigón de la zona comprimida en cuanto a esa resultante que viene identificado por C sub C esa fuerza resultante queda ubicado justo a la mitad justo a la mitad de la altura disculpen del eje neutro ficticio o sea esa distancia es 0.5 de A o lo que es lo mismo A medio y luego el saldo la distancia que va hacia abajo no es otra cosa que la altura útil menos 0.5 de A bueno prosiguiendo ahí tengo otra distancia que no es otra cosa que la altura útil menos el eje neutro ficticio menos el eje neutro ficticio pues bien con toda la información que estoy planteando en este momento ya estoy en condiciones de plantearme las ecuaciones de equilibrio pero antes de ello en cuanto al eje neutro ficticio este es igual al eje neutro verdadero que es C multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1 más adelante explicaremos cómo se define el valor de beta sub 1 bien C es el eje neutro verdadero A el eje neutro ficticio sigma C según la norma americana es igual a 0.85 de la resistencia especificada del hormigón a compresión simple E sub 0 recordarán es el cociente entre el momento nominal y el esfuerzo normal nominal para qué sirve E sub 0 justamente sirve para trabajar con tan solamente el normal al cual le tenemos que dar esta excentricidad para no alterar el equilibrio estático original prosigamos bueno ahí estoy mostrando lo que había explicado con la diferencia que en este gráfico ya tengo el esfuerzo normal con su correspondiente excentricidad E sub 0 y también la excentricidad E sub 1 ¿qué es la excentricidad E sub 1? es la distancia del esfuerzo normal excéntrico con respecto al varicentro de la armadura traccionada que es A sub S1 pues bien en base a esta figura yo inmediatamente habiendo calculado E sub 0 puedo calcular E sub 1 donde ya vimos que E sub 1 no es otra cosa que E sub 0 más D menos R2 sobre 2 me acuerdo de este gráfico cuando yo era alumno de hormigón 1 y les comento que no me acordaba de esta fórmula y en mi tiempo era prohibido llevar formulario actualmente se les permite llevar formulario actualmente se les permite si no hay formulario el estudiante puede pedir fórmulas ingeniero no me acuerdo tal fórmula y yo se lo doy en el examen pero les comento que en mis tiempos no señor de donde el profesor nos iba a dar la fórmula uno tendría que aprendérselo y bueno pues me acuerdo que esta formulita de E sub 1 yo no podía acordarme ¿qué hice? hice este gráfico hice este gráfico paso por paso y al final llegué a deducir y ve que E sub 1 es E sub 0 más de menos R2 sobre 2 bueno pero ahora otros tiempos bien las ecuaciones de equilibrio la quinta hipótesis de este método dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes en este caso la solicitación actuante es el normal nominal que lo estoy mostrando con un vector de color rojo y las solicitaciones resistentes ahí están son vectores que están con color negro ¿no? las solicitaciones resistentes pues tiene que haber equilibrio o sea si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales voy a llegar a la siguiente ecuación C sub C más C sub S menos T y menos el esfuerzo normal nominal tiene que ser igual a 0 y bueno ahora la fuerza resultante en la armadura traccionada es igual al área de esa armadura por la tensión por la tensión a la cual está trabajando esta armadura ¿de dónde viene esta formulita? bueno simplemente de aplicar la fórmula genérica que dice que tensión es igual a fuerza dividido entre el área y lo que estoy haciendo es despejar la fuerza la fuerza es área por tensión cuando digo área me estoy refiriendo al área del material que yo estoy analizando en este caso para la armadura traccionada A sub S1 es el área total de esas armaduras sigma S1 la tensión correspondiente a esas armaduras bueno aplicando el mismo criterio puedo también calcular C sub S C sub S es la fuerza resultante en la armadura comprimida y es igual al área por la tensión de esa armadura y finalmente C sub S es la resultante del diagrama de tensiones de compresión bueno eso ha de ser igual a la tensión sigma C sigma C recordarán que sigma C es 0.85 de Fc multiplicado por el ancho de la sección transversal que en este gráfico no se lo ve y multiplicado por la altura A o sea el eje neutro ficticio reemplazando estas tres últimas expresiones en la ecuación de equilibrio finalmente llego a esa fórmula que es la primera ecuación de equilibrio correspondiente a flexión compuesta ahora continuemos hago sumatoria de momentos otra ecuación de equilibrio sumatoria de momentos esta vez lo voy a hacer con respecto al varicentro de la armadura traccionada que es este punto el punto tomando sumatoria de momentos con respecto a ese punto bueno voy a tener la solicitación actuante N sub N por su brazo de palanca que es E sub 1 positivo menos menos C sub C C sub C su brazo de palanca es D menos 05 de A menos C sub S su brazo de palanca es D menos R2 ¿no? los brazos de palanca con respecto a este punto pues bien tomando en cuenta todo eso voy a llegar a esa expresión y nuevamente reemplazando en esta última expresión C sub C que es 085 de F C' B por A C sub S que es A sub S2 por sigma 2 finalmente llego a esa expresión llegamos a esa expresión que pues es la segunda ecuación de equilibrio para el diseño a flexión compuesta ahora a el producto del esfuerzo normal nominal por E sub 1 o sea es el producto de una fuerza por una distancia el producto de una fuerza por una distancia va pues como resultado un momento a ese momento le vamos a llamar el M sub N prima M sub N prima entonces reemplazando N sub N por E sub 1 por el M sub N prima finalmente la segunda ecuación de equilibrio quedaría finalmente de esa forma bueno proseguimos a continuación vamos a ver las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones para el diseño de estructura de hormigón armado además de las ecuaciones de equilibrio anteriormente deducidas necesito ecuaciones que me permitan que me permitan conocer las deformaciones y las tensiones que sufren los materiales en este caso el hormigón la armadura traccionada y la armadura comprimida pues bien ahí tengo nuevamente de perfil la viga embolada esa es la viga embolada que lleva barras de acero cerca de sus bordes extremos y las solicitaciones actuantes nuevamente son el momento nominal y el esfuerzo normal nominal pues bien debido a las solicitaciones actuantes la sección transversal sobre la cual actúan sufre deformaciones y por ende aparecen tensiones bueno aquí aplicamos para conocer las tensiones y las deformaciones que sufre el elemento aplicamos la hipótesis de Bernoulli que dice que las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura por lo tanto antes de aplicar las cargas esta es la sección transversal que está en posición perfectamente vertical aplico las cargas y la sección transversal se deforma y en el momento de la rotura queda en esa posición y se puede observar ¿no? el segmento de recta que está con color rojo e inclinado es el segmento que se denomina el plano de rotura de la sección transversal o sea no es otra cosa que la sección transversal una vez que se ha deformado debido a las solicitaciones actuantes y aquí podemos describir las siguientes deformaciones pero antes que nada ahí está la posición del eje neutro recordarán ustedes por los conocimientos que tienen resistencia de los materiales el eje neutro es una línea que pasa por aquel punto donde se intersectan el plano de la sección transversal sin deformar con el plano de la sección transversal deformada por ahí pasa el eje neutro esa distancia es C o sea aquí estoy trabajando con el eje neutro verdadero luego también podemos observar que por encima del eje neutro está todo comprimido el hormigón experimenta un aplastamiento que le vamos a llamar E sub C la armadura que está en la zona comprimida también experimenta un aplastamiento que le vamos a llamar E sub S2 con respecto a la armadura traccionada que está por debajo del eje neutro se observa que esta armadura experimenta un alargamiento que lo vamos a identificar con E sub S1 bueno entonces ahí estoy mostrando las deformaciones específicas del hormigón comprimido de la armadura comprimida y de la armadura traccionada completando las dimensiones geométricas ahí está la altura útil que es la distancia del borde comprimido a la armadura traccionada ahí está el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida y la distancia entre las armaduras que es D-R2 y el recubrimiento de la armadura traccionada proseguimos y ahí hay otra distancia que no es otra cosa que la altura útil menos el eje neutro verdadero luego también aquí puedo plantearme otra distancia la distancia del baricentro de la armadura comprimida al eje neutro ¿a qué sería igual esa distancia? de repente alguien me dice ¿a qué es igual esta última distancia? a C menos el recubrimiento 2 correcto es C menos el recubrimiento de la armadura comprimida bueno ahora sobre la base de este gráfico a continuación voy a plantearme las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones y para ello voy a trabajar con los con los triángulos que se han formado entre el plano sin deformar y el plano deformado y tomando en cuenta las deformaciones del hormigón y de las armaduras ahí podemos ver varios triángulos pues bien de esos triángulos tomando como referencia el ángulo que hay entre el plano sin deformar y el plano deformado o sea tomando en cuenta el ángulo que hay entre el plano entre la sección sin deformar y la sección deformada que le estoy llamando alfa y que se repite también al otro lado tomando como referencia ese ángulo y aplicando la función tangente tangente de alfa trabajando con el triángulo que está por encima del eje neutro el triángulo más grande recordarán ustedes que tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente si estoy trabajando con este angulito para este triángulo más grande que está por encima del eje neutro el cateto opuesto es E sub C y el cateto adyacente es C y trabajando con el triangulito que está más abajito pero siempre encima del eje neutro ¿ya? tangente de alfa cateto opuesto sobre cateto adyacente el cateto opuesto es la deformación de la armadura comprimida y el cateto adyacente es C menos R R2 y finalmente trabajando con el triángulo que está por debajo del eje neutro ¿ya? la tangente de alfa es cateto opuesto el cateto opuesto es E sub S1 y el cateto adyacente es D menos C ahí está cateto opuesto sobre cateto adyacente y no es más señores allí esa es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones y hago un pequeño comentario cuando cuando en los exámenes hago preguntas teóricas pregunto sobre esto que estoy explicando y la verdad me quedo sorprendido porque la mayoría no puede hacer esto que estoy explicando en este momento y no es que ustedes no tengan capacidad tienen por demás lo que pasa es que ustedes tienen la mala costumbre la mayoría de ponerse a estudiar el día que yo fije fecha para el examen que seguramente va a ser de acá unas tres semanas voy a fijar la fecha del primer parcial ¿no? primer parcial de aquí a 10 días y muchos recién se ponen a estudiar pues demasiado tarde demasiado tarde no le va a ir bien esta materia yo me puse a estudiar tres meses antes de llevarla porque veía que la mayoría de mis compañeros reprobaban la materia y yo no quise reprobar así que tres meses antes le puse me puse a estudiar cuartiludo bien jóvenes continuando entonces aquí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones pero podrán ver que en estas ecuaciones estoy trabajando con el eje neutro ficticio lamentablemente pues en Santa Cruz agarraron la norma americana y esta es una norma que trabaja con métodos simplificados y pues trabajamos con el eje neutro ficticio y saben ustedes que el eje neutro ficticio es igual al eje neutro verdadero multiplicado por B sub 1 pues bien lo que voy a hacer a continuación es un cambio de variable ya para trabajar ya no con el eje neutro verdadero sino para trabajar con el eje neutro ficticio y para conseguir ese cambio de variable simplemente a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones lo voy a multiplicar por 1 sobre B sub 1 haciendo eso el primer término sería E sub C dividido B sub 1 por C el segundo término quedaría así y el tercer término quedaría así multiplicando todos los términos que están en el denominador por B sub 1 y ahora ¿qué hago? pues recordemos que el eje neutro ficticio es el eje neutro verdadero multiplicado por B sub 1 por lo tanto empiezo a simplificar el primer término en el numerador tengo el sub C y en el denominador tengo B beta sub 1 por C eso es eje neutro ficticio prosiguiendo en el siguiente término también este es el eje neutro ficticio y voy a llegar a esa expresión y finalmente en el tercero llego a esa expresión y no es más señores allí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones que nosotros vamos a utilizar para diseñar elementos lineales estructurales a flexión compuesta y desde luego estas ecuaciones que estoy deduciendo también se utilizan en flexión simple y también se utilizan en flexotracción o tracción con gran excentricidad con respecto a las ecuaciones de equilibrio ¿será que las podría poner por favor? las ecuaciones de equilibrio están atrás ahora mismo vamos a volver para atrás o de una vez vuelvo para atrás ahí están las ecuaciones de equilibrio cuando el compañero o la anterior clase le preguntó el por qué hicimos momento con respecto al punto de la armadura traccionada usted dijo que lo hacíamos porque teníamos dos incógnitas la armadura traccionada y la armadura comprimida no no dije eso no dije eso las ecuaciones de la estática nos ayudan nos ayudan a determinar generalmente en estructuras las reacciones en los apoyos ¿no? o sea antes de aplicar las ecuaciones de la estática las reacciones son incógnitas entonces yo tengo que saber utilizar esas ecuaciones ¿no? de manera tal que en la ecuación obtenida en la ecuación que se obtiene mediante las condiciones de la estática tienen que estar las incógnitas que yo quiero calcular y como veremos más adelante ¿ya? con respecto si comparo la armadura traccionada con la armadura comprimida vamos a ver más adelante que con respecto a la armadura traccionada generalmente se conoce todo en cambio con respecto a la armadura comprimida generalmente no se conoce su deformación y por ende no se conoce su tensión pero eso lo vamos a ver más adelante ¿ya? este ingeniero no consulta pero ahí usted comentó que teníamos dos incógnitas ¿no? bueno que era la armadura traccionada y la incógnita estas son las ecuaciones generales más adelante vamos a ver vamos a ver cómo se manejan estas ecuaciones estas son ecuaciones generales luego vamos a obtener las ecuaciones particulares para las distintas situaciones que se dan cuando se diseñan a flexión compuesta a flexión simple y justamente algo de eso vamos a ver ahora bien jóvenes prosiguiendo prosiguiendo ahora nos vamos a vamos a hacer un análisis más minucioso respecto a las deformaciones y tensiones que se presentan en las armaduras y en el hormigón de aquellos elementos que están sometidos a flexión compuesta flexión simple o flexotracción lo que vamos a ver a continuación tiene validez justamente para esos tres casos que acabo de mencionar bien entonces vamos a determinar lo que en la terminología de hormigón armado se conoce como el dominio de las deformaciones la palabra dominio tiene el sindicado que ustedes han aprendido el cálculo ustedes saben que es dominio que es imagen que es recorrido en fin entonces al final de cuentas pues la ingeniería tiene como base fundamental las matemáticas bien antes de describir los diferentes estados de tensión y de deformación nuevamente un rápido repaso de las características geométricas de las secciones transversales de aquellos elementos que trabajan a flexión compuesta flexión simple o tracción con gran excentricidad nosotros generalmente vamos en principio a trabajar con elementos de sección rectangular por lo tanto necesito conocer la base o el ancho de la sección transversal que según la norma americana se debe medir en milímetros la altura total de la sección transversal que se debe medir en milímetros luego las solicitaciones actuantes en el caso de flexión compuesta son un momento y un normal el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal por lo tanto tendremos la zona comprimida y la posición del eje neutro en este caso estoy mostrando el eje neutro verdadero la armadura en la zona traccionada la armadura en la zona comprimida luego la altura útil en la distancia de la armadura traccionada al borde comprimido resulta que en las fórmulas de diseño no interviene la altura total la que interviene es la altura útil o sea la altura útil define la capacidad resistente de una viga obviamente juntamente con la calidad del hormigón y del acero luego ahí tengo una distancia del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada no es otra cosa que la altura útil menos el eje neutro verdadero el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada y el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida no bueno finalmente para que quede bien grabado en la mente de ustedes no porque ha habido casos en el examen me pregunta ingeniero que es R1 que es R2 pues lamentablemente el día del examen no sé por qué razón me quedo mudo no puedo hablar bien entonces M sub N el momento flexor nominal H la altura total de la sección transversal la altura útil C es la variable que define la posición del eje neutro obviamente el eje neutro verdadero A sub S1 es la armadura en la zona traccionada en la zona comprimida A sub S2 R1 el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada y R2 el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida bien empecemos a analizar tensiones y deformaciones vamos a analizar las tensiones y deformaciones que que se encuentran que se encuentran dentro del dominio 1 que se encuentran dentro del dominio 1 más exactamente vamos a analizar los diferentes planos de rotura planos de rotura que que pertenecen al dominio 1 pues bien cuando cuando tenemos como solicitaciones actuantes un esfuerzo normal de tracción o un esfuerzo normal de tracción más un momento donde entre el normal y el momento calculado E sub 0 la excentricidad inicial me sale tracción con pequeña excentricidad o sea lo que vamos a describir a continuación corresponde a aquellos casos de tracción simple y de tracción con pequeña excentricidad veamos entonces cuál es el comportamiento de un elemento estructural de tipo lineal cuando es sometido a tracción simple y cuando es sometido a tracción con pequeña excentricidad bueno en realidad ahora voy a hacer un repaso de lo que ya vimos en el caso de tracción simple ya la solicitación actuante ahí están las dimensiones geométricas que ya había explicado la solicitación actuante es un esfuerzo normal de tracción como consecuencia de este esfuerzo normal la viga o mejor dicho el tirante me equivoco al decir viga no es viga es tirante la viga experimenta un alargamiento uniforme el hormigón y las barras de acero experimentan un alargamiento cuando ese alargamiento llega al 10 por mil el tirante entra en colapso entra en colapso y en este caso ambas armaduras experimentan el mismo alargamiento lamentablemente no estoy mostrando el alargamiento de las armaduras pero si en tracción simple ambas armaduras llegan a tener un alargamiento del 10 por mil ahora que sucede si a este momento le disculpen si a esta fuerza normal de tracción le acompaña un momento entonces la obviamente el tirante se ha de deformar pero la deformación ya no ha de ser uniforme debido a la presencia del momento flector en el momento de la rotura ahí va a quedar el plano de rotura aquí está el plano antes de aplicar la carga aplicada las cargas aquí está el plano de rotura y que podemos decir con respecto a este plano de rotura que me está mostrando que el tirante todas sus fibras sin excepción sufre en tracción abajo hay más tracción y arriba hay menos tracción pero todo está en tracción bueno que podemos sacar de acá pues bien E sub S1 es el alargamiento de la armadura traccionada cuya magnitud en el momento de la rotura es 10 por mil luego el alargamiento de la armadura A sub S2 se alarga le estoy llamando E sub S2 en esta figura ese alargamiento no llega al 10 por mil bueno debo hacer una aclarativa en este momento en cuanto a las armaduras A sub S1 es la armadura más traccionada y A sub S2 es la armadura menos traccionada aquí ambas armaduras están traccionadas una es la más traccionada y la otra la menos traccionada pues bien la más traccionada en el momento de la rotura repito llega a tener una deformación del 10 por mil luego prolongando el plano sin deformar con el plano de rotura deformado prolongando en la intersección de ambos por ahí pasa el eje neutro y el eje neutro se mide siempre del borde que está próximo a la armadura A sub S2 a partir de ahí medimos en este caso hacia arriba y ahí está la posición del eje neutro definido por la variable C ¿qué más tenemos? tenemos la siguiente convención de signos cuando el eje neutro queda para arriba deberá tener signo negativo cuando está para abajo deberá tener signo positivo ¿qué más tenemos? bueno resulta que aquí en color negro les estoy mostrando el plano de rotura correspondiente a tracción con pequeña excentricidad pero no siempre este ha de ser el plano de rotura pueden pueden darse diferentes situaciones de manera que el plano puede estar más inclinado o menos inclinado puede estar más inclinado o menos inclinado bueno a continuación les voy a mostrar otro plano de rotura o sea aplico el momento y el normal la sección transversal se deforma y en el momento de la rotura queda en esta posición ahí está queda en esa posición pues ¿qué podemos decir con respecto a este plano de rotura? podemos ver que el borde superior no experimenta aplastamiento ni alargamiento o sea la deformación del hormigón en el borde superior es igual a cero también podemos ver que este plano de rotura pasa pasa en el extremo inferior por aquel punto correspondiente a un alargamiento de 10 por 1000 tanto el plano de rotura que está con color rojo como el plano de rotura que está con color negro como cualquier plano que esté en esta zona pasa por este punto pasa por este punto ¿ya? ahora en cuanto al plano de rotura que está con color rojo ¿no? ¿cuánto vale C o sea cuánto vale la posición del eje neutro para este planito de rotura que está con color rojo? observen que el eje neutro recuerde pasa por aquel punto donde se intersecta el plano sin deformar con el plano deformado en este caso este es el plano sin deformar este es el plano deformado donde se intersecta se intersecta justamente donde se empieza a medir el eje neutro por lo tanto para este plano de rotura el eje neutro vale C luego cuando tenemos tracción simple o sea cuando el momento es nulo cuando el momento es nulo toda la sección experimenta un alargamiento uniforme el alargamiento es 10 por 1000 por lo tanto para tracción simple este es su plano de rotura este es el plano de rotura ¿y cuánto vale C para ese plano de rotura? de repente alguien me dice es infinito bueno es infinito pero para ser más exactos esto está mal y ustedes también se equivocaron yo también me equivoqué pero esto es menos infinito porque estas dos rectas el plano sin deformar y el plano deformado como son paralelos hacia arriba yendo se intersectan en el infinito pero recuerden que cuando es para arriba debe tener signo menos se intersectan en el menos infinito y ahora dije que en esta zona puede caber diferentes tipos diferentes planos de rotura y todos pasan por este punto por lo tanto este es un punto pivote ahora para el plano de rotura que está con color negro que está más con color más grueso el eje neutro pasa acá arriba y bueno y vale c eso lo podemos calcular aplicando las ecuaciones de compatibilidad podemos calcular el valor de c para el plano de rotura que está con color negro bueno ahí está el punto el punto pivote por donde pasan todos los planos de rotura bien de todos los planos de rotura que pueden pasar por este punto o puede venir uno acá otro más acá otro más acá de todos los planos de rotura que pasan por este punto hay dos que son especiales uno de ellos es aquel para el cual el eje neutro está en el menos infinito y el otro plano especial es este para el cual el eje neutro vale c por lo tanto a todos los planos que están dentro de esta región dentro de esta región se dice que son planos de rotura que pertenecen al dominio uno a el dominio uno por lo tanto la variable c dependiendo del plano de rotura que esté ubicado en esta región la variable c varía entre cero y menos infinito varía entre cero y menos infinito bueno voy a repetir algo que ya dije en el caso de tracción simple el momento es nulo y el normal distinto de cero y bueno el eje neutro está en el menos infinito para el plano de rotura correspondiente a tracción simple el eje neutro está en el menos infinito ambas armaduras en tracción simple experimentan el mismo alargamiento diez por mil y por lo tanto ambas armaduras en cuanto a su tensión se refiere se encuentran trabajando a la tensión de fluencia del acero bueno ¿de dónde he sacado esta información? de la hipótesis número cuatro del método de diseño que estamos viendo si ustedes recuerdan la hipótesis cuatro se refiere al diagrama tensión deformación del acero y si no lo han repasado y no lo siguen repasando conforme vayamos avanzando pues van a ir perdiendo como se dice comúnmente van a ir perdiendo el hilo y aquellos que pierden el hilo pues se pierden definitivamente bien jóvenes y bueno en tracción simple ambas armaduras deberán ser iguales en tracción simple continuamos con esto de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad o sea dominio uno estamos analizando los planos de rotura que se presentan en tracción simple y tracción con pequeña excentricidad y se dice que esos planos pertenecen al dominio uno muy bien ahí está el elemento que estamos analizando la armadura más traccionada la armadura menos traccionada bueno bueno me equivoco no puedo decir cuál es la más traccionada y cuál la menos traccionada mientras no vea las solicitaciones bueno ahí está la altura útil el eje longitudinal baricéntrico ahí están las solicitaciones ahora sí puedo afirmar con plena seguridad que A sub uno es la más traccionada y A sub S dos la menos traccionada y bueno ahí está el plano de rotura correspondiente a el dominio uno es uno de los planos de rotura porque en esta zona se pueden dibujar pueden caber muchísimos planos pues para este plano de rotura habíamos visto de que la armadura más traccionada en el momento de la rotura alcanza una deformación del 10 por mil y la armadura menos traccionada alcanza un alargamiento que no se puede afirmar directamente de qué magnitud es pero sí se puede calcular pero para calcular necesito más información como por ejemplo la posición del eje neutro el recubrimiento de la armadura comprimida la distancia que hay de la armadura disculpen el recubrimiento de la armadura menos traccionada la distancia que hay de la armadura menos traccionada a la posición del eje neutro y bueno con toda esta información yo podría este calcular cuál es la deformación que experimenta la armadura menos traccionada bien qué dice una consulta ingeniero este está bien dicho menos traccionada o se puede decir comprimida también no hay una diferencia abismal en cuanto a traccionado y comprimido son cosas diametralmente totalmente opuestas de ninguna manera puedo decir lo que dijo de la parte superior del eje neutro para arriba menos traccionada dijo no menos traccionada claro S2 es la armadura menos traccionada ajá y entonces comprimida ahí no se puede decir no absolutamente no hay nada comprimido todo está traccionado correcto si ustedes recuerdan algo de resistencia a lo de los materiales se idealiza una viga como si estuviese formado por miles y miles de fibras paralelas al eje longitudinal baricéntrico por lo tanto si este es el plano de rotura todas las fibras experimentan tracción no hay ninguna sola fibra que esté comprimida bien proseguimos entonces a continuación voy a plantearme las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones ya que entre el plano sin deformar y el plano deformado el plano de rotura se observan varias figuras triangulares entonces aplicando la función tangente como expliqué hace un momento voy a plantearme ya directamente las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones y ahí está la tangente trabajando con el ángulo que hay aquí en el eje neutro entre el plano sin deformar y el plano deformado hay un ángulo que no lo he dibujado pero tomando como referencia ese ángulo y trabajando con este triángulo donde interviene la deformación de la armadura menos traccionada que sería el cateto opuesto y el cateto adyacente sería C más R2 y luego trabajando con el triángulo más grande donde el cateto opuesto es S1 y el cateto adyacente llegaría a ser la altura útil más C entonces S1 cateto opuesto cateto adyacente D más C S2 cateto opuesto cateto adyacente sería R2 más C observen que C que es el eje neutro lo coloco en valor absoluto ya que aquí voy a sumar distancias y no tengo que tomar en cuenta el signo ya que C recuerden que en este dominio tiene signo negativo entonces ahí está la ecuación de compatibilidad solo que aquí debo tomar en consideración que sea cual fuese el plano de rotura todos pasan por este punto pivote y si todos pasan por este punto pivote pues para todos ellos la armadura traccionada siempre ha de tener un alargamiento del 10 por 1000 y eso lo estoy introduciendo directamente acá en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones bien ahora con respecto al alargamiento de la armadura más traccionada ya dije repetidas veces que ese alargamiento llega al 10 por 1000 y si llega al 10 por 1000 es pues mayor a la deformación de fluencia y si la deformación es mayor a la deformación de fluencia pues esa armadura la más traccionada ha de tener una tensión igual a la tensión de fluencia del acero que para los aceros que hay en nuestro medio esa tensión es de 500 megapascales en cambio con respecto a la armadura menos traccionada no puedo inmediatamente decir esta es su tensión tendría que calcular la deformación de la armadura menos traccionada y eso se hace en base a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones bueno de manera tal que la deformación de la armadura menos traccionada ha de estar entre 0 y el 10 por 1000 cuando ha de llegar la deformación al 10 por 1000 de la armadura menos traccionada cuando esté trabajando a tracción simple bueno de todas maneras ahora dentro de este intervalo de 0 al 10 por 1000 según la hipótesis número 4 diagrama tensión de formación de la armadura aparecen dos subintervalos el primero donde tiene validez la ley de Hooke tiene validez la ley de Hooke y la deformación está entre 0 y la deformación de fluencia no llega a la deformación de fluencia por lo tanto la tensión del acero es menor a la tensión de fluencia del acero y finalmente el otro intervalo es cuando la deformación de la armadura está entre E sub 10 y el 10 por 1000 en ese caso esa armadura estoy hablando de la armadura menos traccionada pues llega a trabajar a su máxima capacidad resistente que es la tensión de fluencia del acero bueno ¿de dónde saco toda esta información? de la hipótesis 4 la verdad que me gustaría otra vez explicarle la hipótesis 4 consiste en esto pero no terminaría nunca el programa analítico de esta materia que es bastante extenso ustedes me tienen que ayudar estando estudiando permanentemente ingeniero para el otro caso cuando la deformación es menor este aplicamos la ley de just a ver a ver no le entendí ¿para cuál caso? para cuando la deformación de la armadura está entre cero y la deformación y aplicamos la ley de just ahí o cómo hallamos eso o qué fórmula porque esa es la que te va a notar bueno obviamente que tengo que utilizar la ley de hook no hay por dónde perdese ahí es donde tengo que utilizar la ley de hook ¿no? en ese rango tiene validez hay una relación lineal entre tensiones y deformaciones eso está en la hipótesis cuatro lo hemos descrito bien prosiguiendo jóvenes ahora vamos a ver continuando con el análisis de las tensiones deformaciones y de los planos de rotura de elementos que están sometidos a solicitaciones normales esta vez vamos a ver los planos de rotura que pertenecen al dominio dos ¿cuáles son los planos de rotura que pertenecen al dominio dos? son aquellos planos que se presentan cuando cuando el elemento que estamos analizando se encuentra sometido a flexión simple o flexión compuesta o tracción con gran excentricidad me faltó colocar aquí tracción con gran excentricidad que también se denomina flexotracción pues bien veamos como cuál es el comportamiento de una viga bajo estas solicitaciones normales ahí está la viga embolado con línea segmentada el eje longitudinal baricéntrico y bueno las armaduras y la altura útil y las solicitaciones actuantes aplicada las cargas le llamo cargas a las solicitaciones actuantes la sección transversal esta sobre la cual están estas solicitaciones pues se deforma y al deformarse aparecen tensiones se deforma ¿de qué manera se deforma? ahí está el eje neutro queda dentro de la sección transversal recordarán que el eje neutro en dominio 1 en dominio 1 no queda dentro de la sección transversal queda fuera de la sección transversal entonces hay una gran diferencia entre dominio 1 y dominio 2 o sea hay una gran diferencia entre tracción simple o tracción con pequeña excentricidad con flexión simple y fracción compuesta bien el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal o sea el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano de rotura deformado bueno completemos esta figura ahí está el aplastamiento que sufre el hormigón el aplastamiento que sufre la armadura que está en la zona comprimida por debajo por encima del eje neutro está todo comprimido ahí está el alargamiento que experimenta la armadura traccionada observen que el alargamiento lo mismo que en dominio 1 el alargamiento llega al 10 por mil y justamente debido a eso es que la viga entra en colapso debido a que el alargamiento llega al 10 por mil entra en colapso de repente alguien me puede explicar cuando el alargamiento llega al 10 por mil dije entra en colapso debido a que entra en colapso que pasa en ese momento debido a que se pierde la adherencia entre el concreto trasero excelente esa es la respuesta desaparece la adherencia entre el hormigón y las armaduras y chao viga se viene para abajo bien continuando en este gráfico bueno completo la figura R2 recubrimiento la letra C es la posición del eje neutro y la convención de signos en este caso el eje neutro ha de tener signo positivo ha de tener signo positivo que más tenemos aquí bueno bueno este es uno de los planos de rotura correspondientes a flexión simple o flexión compuesta pero no es el único no es el único depende el plano de rotura puede ser más inclinado o menos inclinado ¿de qué dependerá eso? depende de la magnitud de las solicitaciones actuantes de la resistencia del hormigón de las dimensiones geométricas en fin todas esas variables son las que definen cuál ha de ser la posición del plano de rotura bueno sin embargo sea cual fuese el plano de rotura lo mismo que en dominio 1 todos los planos pasan por este punto el punto pivote está acá bueno a continuación les voy a mostrar otro plano de rotura de dominio 2 ahí está este es otro plano de rotura pero si observan detenidamente este plano de rotura ya lo vimos en dominio 1 ¿cuánto vale el eje neutro para este planito de rotura que está con color rojo? cero correcto vale cero y ahí va otro plano de rotura y observen que todos los planos de rotura pasan por este punto pivote bien para este otro plano de rotura que es estos que están con color rojo son planos de rotura especiales ya que entre estos dos planos de rotura de color rojo pueden haber muchos planos de rotura como el de color negro pueden haber muchos y todos si tienen que pasar por este punto pivote ahora este plano de rotura que está con color rojo es un plano especial ¿por qué es especial? porque para este plano de rotura se observa que en el momento de la rotura el aplastamiento del hormigón es corresponde a la deformación última del hormigón a compresión ¿y cuánto vale ese aplastamiento? tres por mil tres por mil bueno entonces procedimos para este plano de rotura vale cero y para este plano de rotura especial ¿ya? el eje neutro pasa por dónde por aquí pasa el eje neutro en la intersección del plano sin deformar con el plano deformado por aquí pasa el eje neutro por lo tanto midiendo desde acá arriba hacia abajo hasta este punto está la posición del eje neutro que le vamos a llamar el C2 límite le vamos a llamar el C2 límite más adelante vamos a ver cómo se determina la magnitud de la posición del eje neutro para este plano de rotura especial ya dije que es especial porque para este plano el aplastamiento del unión llega al 3 por mil bien una consulta ¿y por qué el C2 límite no es cero? si el eje neutro está en el borde siempre cuando ves que ya se quiere con quitar a una chica siempre le digo o sea ahí dice es que está confundiendo ya está confundiendo deformación composición del eje neutro bien prosiguiendo ahora sobre esta gráfica en base a esta gráfica podemos continuar analizando en dominio 2 en dominio 2 el aplastamiento del hormigón dependerá de cuál el plano de rotura ¿no? y hay dos que son especiales aquel para el cual la posición del eje neutro es cero y aquel para el cual la posición del eje neutro vale C sus dos límites en esa región en esta región caben muchísimos planos de rotura y ahora el aplastamiento del hormigón dependerá de cuál es el plano de rotura pero sí podemos decir que el aplastamiento del hormigón varía entre cero y es sub seú o sea varía entre cero y el tres por mil el aplastamiento en cuanto al alargamiento de la armadura traccionada ahí no hay duda sea cual fuese el plano de rotura el alargamiento de la armadura traccionada siempre va a llegar al diez por mil en cuanto al aplastamiento de la armadura comprimida también varía varía entre cero y también y tres por mil dependerá del plano de rotura que estemos determinando bien ahora en cuanto al aplastamiento del hormigón ya que o sea la deformación que sufre el hormigón ya que para conocer las tensiones de un material necesito conocer sus deformaciones y aquí me dicen que la deformación del hormigón está entre cero y el tres por mil o sea es sub por lo tanto cuál es la tensión cuál es la tensión en el hormigón bueno si me remito a la hipótesis número tres a la hipótesis número tres diagrama de tensiones tensión deformación del hormigón obviamente tengo que trabajar con el diagrama parábola rectángulo no con el diagrama rectangular porque el diagrama rectangular no me dice absolutamente nada respecto a las deformaciones y tensiones esa es la debilidad del método de la norma americana ¿no? y yo necesito esta información por ejemplo cuando una estructura colapsa para averiguar por qué razón colapsó se contrata ingenieros civiles y es ahí donde se aplica todo esto para averiguar qué tensiones qué deformaciones tenían los materiales en el momento de la ruptura y sobre esa base sacar conclusiones las causas que originaron el colapso de la estructura en cambio con el método simplificado de la norma americana no señor no se puede saber absolutamente nada al respecto bien entonces remitiéndome al hipótesis número tres diagrama tensión deformación parábola rectángulo este intervalo que va de cero al tres por mil se subdivide en dos intervalos ahí va el primero cuando la deformación está entre cero y el dos por mil ¿ya? la tensión en el hormigón es menor a cero ochenta y cinco de fc prima y el otro intervalo cuando la deformación del hormigón está entre el dos y el tres por mil la tensión del hormigón es cero ochenta y cinco de fc prima se acostumbra a decir al primer intervalo se lo identifica al primer intervalo como el dominio dos a y al segundo intervalo se lo identifica como el dominio dos b o sea el dominio dos tiene dos subdominios ¿ya? en el primer subdominio el hormigón no falla no rompe porque en el momento de la rotura la tensión es menor a cero ochenta y cinco de fc prima en el segundo caso sí si el aplastamiento del hormigón es mayor a dos por mil sí el hormigón falla por aplastamiento llega a su máxima capacidad resistente que es cero ochenta y cinco de fc prima aquí está superpuesto bueno eso en cuanto a la deformación del hormigón en cuanto a la deformación de la armadura tracionada ya dije sea cual fuese el plano siempre va a tener un alargamiento de diez por mil por lo tanto la hipótesis número cuatro me dice que la tensión del acero es igual a la tensión de fluencia con respecto a la armadura comprimida un momentico aquí en cuanto a la posición del eje neutro para este plano de rotura que está con color negro aquí está con línea segmentada la posición del eje neutro que midiendo desde el borde comprimido mide c la variable c varía entre cero y el c sub dos límite aquí la variable que me da la posición del eje neutro varía entre cero y el c sub dos límite bueno más adelante les explicaré de dónde viene esta expresión en realidad viene de la ecuación de compatibilidad de las deformaciones o sea utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones puedo calcular el valor del c sub dos límite como lo veremos más adelante finalmente qué podemos decir de la armadura que está en la zona comprimida su deformación es mayor a cero y menor al tres por mil bueno si es así cuál cuál es la tensión en esa armadura bueno resulta que este intervalo también se subdivide en dos subintervalos el primer subintervalo cuando la deformación está entre cero y la deformación de fluencia en ese caso la tensión es menor a la tensión de fluencia y se lo calcula aplicando la formulita de Jucco y el segundo subintervalo cuando la deformación de la armadura de la zona comprimida es mayor igual a la deformación de fluencia y menor al tres por mil y en este caso la hipótesis cuatro me dice que la tensión de la armadura comprimida es igual a la tensión de fluencia eso dice el diagrama no me acuerdo perfectamente que lo dibujé en la pizarra no para cuando el acero trabaja tracción para cuando trabaja compresión cuando es tracción llega al diez por mil cuando es compresión llega al tres por mil les expliqué por qué razón era así bueno eso fue ya en una clase anterior y repito si no me acompañan no estudia permanentemente y de repente se me ocurre hacerle preguntas teóricas ahí si van a sonar lo digo por experiencia no lo dejen para de último lo que se puede hacer hoy muy bien continuando con el dominio 2 y aquí concluimos estamos viendo las deformaciones que se presentan cuando un elemento es sometido a flexión simple o flexión compuesta o tracción con gran excentricidad hay tres elementos ahí está uno de los muchos planos de rotura que se puede dar en el dominio 2 la posición del eje neutro las armaduras las dimensiones geométricas el alargamiento de la armadura traccionada que ya dijimos que en este dominio la armadura la armadura traccionada sea cual fuese el plano de rotura siempre llega a tener un alargamiento de 10 por 1000 el aplastamiento del hormigón que dijimos que varía varía entre el 0 y el 3 por 1000 luego unas distancias adicionales el aplastamiento de la armadura comprimida que dijimos que varía también entre el 0 y el 3 por 1000 bueno entonces en este gráfico estoy mostrando el plano de la sección transversal sin deformar y el plano de la sección transversal deformado por las solicitaciones actuantes pues bien por encima del eje neutro hay dos triángulos el más grande tiene como cateto opuesto a E sub C y el más pequeñito tiene como cateto opuesto a E sub S2 y por debajo del eje neutro hay otro triángulo cuyo cateto opuesto es E sub S1 o sea 10 por 1000 entonces nuevamente aplicando la función tangente tomando como referencia el ángulo que hay entre el plano sin deformar y el plano deformado hay un angulito que le llame alfa entonces tomando como referencia ese ángulo y aplicando la función tangente ya voy a llegar a plantearme la ecuación de compatibilidad de las deformaciones bueno antes de plantearme esa ecuación les estoy mostrando de frente visto de frente la sección transversal la posición del eje neutro observen que en dominio 2 el eje neutro está muy cerca de la armadura comprimida esa es una característica de de los planos cuyo eje neutro se observa que quedan muy cerca de la armadura comprimida H la altura útil el ancho y se acuerdan que hablamos de un seso de un seso doble límite es la posición del eje neutro de un plano especial pues también lo estoy mostrando y más adelante les explico con más detalle bueno la ecuación de compatibilidad en base de estos triángulos llego a esa expresión E sub S1 que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente que es D menos C E sub S2 que es el cateto opuesto el cateto adyacente es C menos R2 y finalmente el cateto opuesto es E sub C y el cateto adyacente es C y bueno como la armadura traccionada siempre tiene un alargamiento de 10 por 1000 introduciendo ese valor ahí está finalmente la ecuación de compatibilidad de las deformaciones pero como verán ahí estoy trabajando con el eje neutro verdadero ¿no? bueno ese nosotros tenemos que trabajar con el eje neutro ficticio y eso lo vemos con más detalle más adelante ahora para este plano de rotura que he agarrado la posición del eje neutro está dado por la variable C pues bien en dominio C en dominio 2 disculpe la variable C que me da la posición del eje neutro varía entre 0 y el C sub 2 límite más adelante voy a explicar cómo se determina en detalle el valor del C sub 2 límite y bueno jóvenes con esto he concluido la clase correspondiente al día de hoy proseguimos el día miércoles ¿no? y el día miércoles normalmente como hemos acordado las clases van a ser presenciales el viernes hoy día es miércoles ingeniero uy mire sigo empezando la semana bien jóvenes entonces el viernes tenemos clases en la U y allá nos vemos hasta luego que tengan buenas noches hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego vin ¡Gracias! Gracias por ver el video.